La paradoja de la piedra y la omnipotencia de Dios. El Dios en el que creemos es un Dios omnipotente, sin embargo, nuestros oponentes afirman que esto es imposible, y lanzan esta falacia llamada la paradoja de la omnipotencia de Dios, también conocida como la paradoja de la piedra. Cuestionan la omnipotencia de Dios con el siguiente argumento. Dios tiene todo el poder, ¿no? ¿Entonces puede crear una roca tan pesada que no puede levantarla él mismo? Si Dios puede crear esta piedra, entonces no sería todopoderoso, ya que no podría levantar la piedra. Si Dios no puede crear la piedra, entonces tampoco sería todopoderoso, ya que habría algo que no podría hacer. Esta premisa es en realidad una falacia, como dije, ya que está infiriendo algo del mundo material, finito, a un ser que está más allá de nuestro mundo que es espiritual e infinito. Esto viola las reglas de la lógica. Es como pedirle a alguien que haga un círculo triangular. Dios es un ser lógico, como dijimos. La lógica es parte de la naturaleza de Dios, por lo que él no puede hacer algo que dañe la lógica o su naturaleza, así como él no puede pecar, libro de Hebreos las 6 y 18, porque va en contra de su naturaleza. Dios puede hacerlo todo, excepto lo lógicamente contradictorio, como dejar de ser Dios, por ejemplo. Aún en este tema podemos ser afirmativos, porque Dios, como dije, no está limitado por leyes físicas. Existe fuera del universo y no está sujeto a las leyes que rigen este cosmos, por lo tanto, puede crear una piedra tan pesada como quiera y aún así poder levantarla, ya que es un ser espiritual, trasciende la materia, así como el infinito, que también trasciende y no está sujeto a la finitud del universo. YouTube. Televisión Jesucristo. Este y muchos estudios más completos. Exit participa e interactúa.